Devoción a la Virgen María Auxiliadora El primero que llamó a la Virgen María con el título de Auxiliadora fue San Juan Crisóstomo, en Constantinopla, en el año 345. Él dice, Tú, María, eres auxilio potentísimo de Dios. San Sabas, en el año 532, narra que en Oriente había una imagen de la Virgen que era llamada Auxiliadora de los Enfermos, porque junto a ella se obraban muchas curaciones. San Juan Damaceno, en el año 749, fue el primero en propagar la ejaculatoria María Auxiliadora Rogat por Nosotros. Su fecha festiva es cada 24 de mayo, motivo que hace que muchos devotos la homenajeen con diversas actividades. En nuestra ciudad de Concepción, como ya es tradicional, se llevó a cabo la serenata a la Virgen María Auxiliadora en la parroquia del mismo nombre. María Auxiliadora, te pedimos que concedas paz y unidad a todos los concepcioneros. ¡Gracias! ¡Gracias!